La gracia de Dios es suficiente para ti, para toda creación y también para el más vil pecador Ya no buscas errores en cada permiso ahora que tú encuentres Solo busca la gracia de Dios en oración constantemente Porque el amor era así, no era el pecador más vil Sigue orando por el caído y los que están lejos de Dios Cada ofensa te da tu hermano, pide a Dios que te dé compasión Si tú no amas a tu hermano, pues tú no amas a Dios Amar a tu prójimo Ya no buscas errores en cada persona Que tú encuentres Solo busca la gracia de Dios en oración constantemente Porque el amor era así, no era el pecador más vil Sigue orando por el caído y los que están lejos de Dios Cada ofensa te da tu hermano, pide a Dios que te dé compasión Si tú no amas a tu hermano, pues tú no amas a Dios Amar a tu prójimo Amar a tu hermano, pues tú no amas a Dios que te dé compasión En una tierra lejana, pues tú no amas a Dios que te dé compasión El caso que te dé compasión Amar a tu hermano, pues tú no amas a Dios que te dé compasión Para salvar a tu hermano, pues tú no amas a Dios que te dé compasión Amar a tu hermano, pues tú no amas a Dios que te dé compasión Amar a tu hermano, pues tú no amas a Dios que te dé compasión Que siempre permanece en su memoria Amar a tu hermano, pues tú no amas a Dios que te dé compasión Como las flores tienen perfume Así quisiera tenerlo yo Y ofrecerte ese perfume Como prenda Como prenda De gratitud Como la sabe Como la sabe Tan tan alegre Así yo vengo A ti Señor Para ofrecerte Para ofrecerte Una alabanza Como ofrenda De gratitud En tu presencia Yo quiero estar En tu presencia Yo quiero estar En tu presencia Yo quiero estar Quiero morar Quiero morar Quiero ser Quiero ser Quiero ser Tan tan alegre Tan tan alegre Así yo vengo A ti Señor A ti Señor Para ofrecerte Quiero ser Quiero ser Quiero estar En tu presencia 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 Gracias por ver el video